La moción de censura de Vox no saldrá adelante y es que la mayoría de grupos políticos en el Congreso han mostrado su rechazo a este nuevo intento de acabar con el Gobierno por parte de los de Abascal. La califican de ridícula e inútil y sólo el Partido Popular ha mostrado una postura tibia al anunciar que se abstendrá en la votación. Vox ha registrado este lunes en el Congreso la moción de censura que presenta al economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. Es la sexta moción de censura de la democracia y ha sido rechazada por la mayoría del arco parlamentario. La moción de censura para el Partido Socialista es un momento serio y el Gobierno y el Partido actuarán con seriedad y con respeto. El señor Feijó, que ha mantenido sendas reuniones con el señor Tamames y con el señor Abascal, hace pública la abstención del Partido Popular. Consideramos que precisamente en un año electoral en el que en pocos meses, bueno en dos meses, tres escasos, vamos a acudir a las urnas, pues parece un poco, como decirlo, fuera de lugar una moción de censura ahora. Es una puesta en escena ridícula y que es verdad que no por ser ridícula no tiene que dejar de ser preocupante. La moción de censura es inútil para los españoles, pero es muy útil para una persona y la única persona para la que es útil esta moción de censura de Vox es para Pedro Sánchez. Es la primera moción con un candidato independiente y la segunda que impulsa Vox esta legislatura. Una vez registrada, la fecha de su debate está ahora en manos de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, aunque en ningún caso será antes de mediados del mes de marzo. Cuando la califique la mesa del Congreso, se abrirá un paso de dos días para que otros grupos puedan presentar mociones con candidatos alternativos.